Aquí tendríamos que aprender, por ejemplo, con esta crisis energética, lo siguiente. Es que hay que acostarse con el sol. Punto uno. Que era lo que hacíamos cuando nosotros éramos niños. Vivíamos en los barrios pobres de Chillán y ahí había una vela y la vela tenía que durar una semana. Si se encendía una vela era por unos minutitos para acostarse. Y se levantaba temprano con el sol y no había gasto energético. Tan sencillo como hizo. Pero no se aprenden esas lecciones. Que desaparezca este personaje que se llama Hombre de la Tierra no va a poder.